¿Cómo les va? Un gusto reencontrarnos, Teleregión, en la cobertura especial de la Expo Rural 99, Rafaela y la Región. La última esta, Expo del siglo, y aquí nos encontramos desde el lugar, pese a la adversidad del tiempo, muchísimo frío, mucho viento, pero aquí hay muchísima gente que está recorriendo la muestra y nosotros, a través de Teleregión, los invitamos a compartirla. Así que usted instaladito en su casa, en su domicilio, cómodo, para disfrutar de todas estas imágenes. Está todo preparado, está todo previsto, muy buen clima en cuanto al ánimo de la gente, de los expositores, más de 300 que aceptan este desafío de mostrar lo mejor de la región. Los directivos de la Rural incluso manifestaban el buen agrado, el beneplácito que les causaba contar con todos los stands cubiertos, tanto en el sector de los pabellones como también al aire libre. Y desde el exterior vamos a estar presentando algunas firmas. Los titulares nos van a contar acerca de lo que están mostrando y también de las alternativas que fundamentalmente van dirigidas al productor agropecuario. Fernando desde Cámara, Lalo nuestro director guiándonos, Jorge participando, Rubén, los chicos desde la edición. Juntos los invitamos a compartir este programa especial de la Expo Rural de Rafaela. Bienvenidos, que lo disfruten muchísimo y ya los invitamos a compartir el primer material. Una nota con el señor Jorge Andrés, propietario de Rafaela Maquinarias. Uno de los stands destacados para el productor agropecuario, un paso obligado en esta Expo lo constituye el de Rafaela Maquinarias. Andrés, ¿qué es lo que propone en esta oportunidad Rafaela Maquinarias? Bueno, como siempre la línea Ceruti de implementos, como todos los años traemos novedades, a la cual este año también anexamos la línea de tractores Sector y Sembradoras Agrometal. ¿Les costó mucho tomar la decisión de exponer, teniendo en cuenta los costos y esta en realidad poco favorable para el mercado? No, no, la decisión no nos costó, sabemos que tenemos que estar. Nos costó, sí, económicamente y sacrificio para presentarnos, pero la decisión no. No dudamos en tomar la decisión de presentarnos como todos los años y sin perder el nivel, nosotros presentarnos cosas de buen nivel y bien presentadas. ¿Qué percepción tiene de los productores? ¿Están muy desanimados, con muchas dificultades? Sí, sí, el clima, los productores tienen el ánimo tan frío como está el día, la gente no tiene unas perspectivas muy claras, ni nosotros tampoco, pero bueno, hay que estar y apoyarlos en esta situación, los apoyamos con condiciones de precios de pago muy accesibles, con precios realmente bajos, o sea, tratamos de ayudarlos en lo que podemos. ¿Qué tipo de maquinaria y implementos ofrecen dentro de la novedad que podemos citar? Bueno, con Ceruti estamos presentando una nueva molde de arroyos que es más moderna que la anterior, o sea, más funcional y más económica que lo fundamental. Una nueva pala frontal para extracción de silo y movimiento de tierra que es revolucionaria, tiene la calidad de lo importado con el precio por debajo de lo nacional, o sea, muy buena calidad a muy buen precio. Y una línea de tanques y acoplados rurales nuevo también de Ceruti, también a precios excepcionales, muy por debajo de lo que se conocía en el mercado. Una norma significativa, ¿cuánto menos? O sea, se ha reestructurado todo lo que es fabricación y todo, pero bueno, estamos hablando, por ejemplo, en la pala frontal estamos sobre un 20%, con mayor tecnología y mayor calidad estamos por un 20% por debajo de la competencia. ¿Financiación propia a través de bancos? ¿Cómo es el sistema? Financiación propia trabajamos hasta 10, 12 meses con financiación propia, con muy poca tasa. Y lo otro sí, estamos en convenios con los bancos más conocidos de la zona. ¿Con la mayoría de los bancos conocidos? Con la mayoría de los bancos, sí. Que están operando. Sí, sí, con Nación, con Bicel, con Galicia, con... Y si no le buscamos la vuelta para que el productor se encuentre cómodo en su banco y que pueda lograrlo en su banco. Usted decía darle la vueltita, ¿no? Y es verdad, tiene que existir una reconversión, es como que hay que readaptarse a todos estos cambios. Y Rafael, la maquinaria está a la altura, ¿no?, de las circunstancias. Sí, sí, estamos abiertos a toda propuesta a facilitar las cosas al productor, ¿no es cierto?, que no sea tan rígido, tan problemático para un productor comprar un tractor, comprar una maquinaria. Buscamos la forma de facilitarle la operación. Muy bien. ¿Dónde tienen que acercarse los productores? Rafael, la maquinaria está como siempre, Ruta 34 y Mateo. Y desde esta exposición adelante los invitamos a ver los tractores Zetor, que también hemos tomado la representación en estos días, que presentamos aquí. Y bueno, los esperamos como siempre a los amigos y clientes en el negocio. ¿Y esta marca es nueva Zetor, dice? No, Zetor es una marca mundialmente muy conocida. En el país están ingresando nuevos, ¿no es cierto? Hace unos años hubo algunos modelos Zetor en el país, traídos por otras importadoras. Bueno, ahora viene con mucha fuerza a instalarse el país. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Gracias a ustedes. El señor Oscar Giraudo, vendedor de la firma Metalpla de Sunchales, Maquinaria e Implementos Agrícolas, nos va a contar qué es lo que trajeron para mostrar a toda la región en esta expo de Rafaela. Oscar, las novedades de Metalpla, ¿cuáles son? Bueno, buenas tardes a la gente de la región. Bueno, este año tenemos unas cuantas novedades. Aparte de las máquinas de siembra directa, se ha incorporado a la firma Metalpla tres tipos de fumigadoras de 1.400 litros, 2.000 y 3.000 litros. Son unas fumigadoras muy fuertes, de una gran avanzada. Se ha implementado la construcción de las desmalezadoras para complementar un poco lo que es el sistema de siembra directa y pastura. Y en el caso de la siembra directa de 21 y 25 líneas, le hemos adaptado lo que normalmente se llama transporte de punta, que es dos ruedas laterales para que la gente pueda trasladarse con la máquina por la ruta, por los caminos, con un ancho de transporte mucho menor a lo que es la máquina en posición de siembra. Claro. Oscar, la firma Metalpla de una fuerte inserción en la región busca expandirse. ¿Va dirigida a pequeños, medianos y también grandes productores? Básicamente es a pequeños y medianos productores, porque los grandes productores están apuntando a máquinas de mucho más tamaño y, por supuesto, costo tres veces más de lo que hablamos de lo que es Metalpla. Ahora, nosotros nos manejamos con máquinas hasta 25 líneas, que es para 25 líneas un productor de 800, 900 hectáreas, 21 líneas, 17 líneas, por ejemplo, para un productor de 400, 500 hectáreas, que son máquinas muy accesibles. Por ejemplo, una máquina está valiendo 16.000 pesos contra cualquier otra máquina de otras marcas que posiblemente están en 28, 30.000 pesos. Con la misma tecnología, ¿no? Sí, sí, no, la tecnología seguramente es la misma, porque hoy prácticamente son todas iguales. La característica de nuestras máquinas, que seguramente son bastante más pesadas que las demás, por lo que nosotros les damos garantía de que en el terreno que el productor quiera trabajar o que quiera clavar la máquina, le damos toda la garantía de que la máquina entra en cualquier lado, porque, por ejemplo, decir que nosotros usamos el eje de la máquina, es un eje de hierro macizo, que en el caso de la máquina de 21 líneas, solo el eje pesa 300 kilos. Los chasis están totalmente rellenados con hormigón para darle peso y todo lo que esté en el de siembra está todo montado sobre barra de hierro macizo. O sea que la máquina tiene una fortaleza impresionante. No trabajamos con material liviano y contrapeso como en el caso de otras marcas. Nosotros trabajamos todo con materiales de gran tamaño y de gran fortaleza. ¿El productor busca la tecnología, la confiabilidad, pero también los precios? El productor busca los precios y busca las máquinas que sean de un fácil manejo, porque muchos productores, por más que quieran la tecnología, llega un momento que se desorientan en uso de la máquina. Por eso nosotros decimos una máquina muy sencilla, que cualquier productor enseguida la agarra la mano en el manejo, ¿no es cierto? Porque hoy máquinas de todo tipo, pero cuando vos empezás a ver todos los movimientos, el productor se desorienta. Entonces lo que queremos es que sea fuerte, que la máquina trabaje bien, pero que sea de un fácil manejo, ¿no es cierto? Oscar, ustedes, la firma Metal Play estuvo presente en la expo de Humberto y ahora aquí en Rafaela, como ya en ediciones anteriores lo hizo. ¿Qué expectativas tienen? Realmente es positivo hasta el momento. Los productores incluso también seguramente deben opinar acerca de lo que ven, ¿no? Mira, la más alegría que nos da al margen de vender o no vender, porque hasta ahora nosotros todas las máquinas, por ejemplo, que tenemos acá en el stand las tenemos todas vendidas para entregar y normalmente estamos casi siempre un poco atrasados en la entrega, o sea, vendemos más de lo que fabricamos. Pero lo más importante es que casi toda la gente, te diría un 99% de la gente que viene, aunque no nos conozcan, nos felicita por la máquina como está y la fortaleza de la máquina. Y te digo la verdad, mucha gente no cree que la máquina se puede estar haciendo en Sunchale, porque no cree que una máquina de esta envergadura se puede estar haciendo en Sunchale. Por eso a cualquiera lo invitamos, que quieran hablar por teléfono para ir a ver la fábrica o la gente que tenga alguna duda en la máquina, que quiera consultar a los productores que ya tienen máquina, no hay ningún problema en que ir al campo o que les hablen por teléfono. Incluso se abarata y está la asistencia permanente en cuanto al servicio técnico. Claro, por eso yo estoy en la parte de venta de fábrica, pero la venta realmente es directa de fábrica, o sea, un poco el que atiende la gente soy yo, pero no trabajamos con concesionarios justamente para que quizás el 20% que por ahí en algunos casos tengan que trabajar los concesionarios porque tienen que tomar herramientas usadas, eso queda para el productor. Y hoy hablar de un 20% en la diferencia de una máquina son 3, 4 mil pesos que se ahorra el productor. Muy bien. ¿La vedette, la promoción que tiene Metalpla, cuál es aquí en la Expo? Hoy estamos todos con promoción. Hoy una máquina de 13 líneas la estamos vendiendo en 12, 600 más IVA, 17 líneas están en 16 mil pesos más IVA. Cuando yo doy los precios la máquina es lista para salir a trabajar, con cubierta y todo, porque hay muchas veces que se dan precios y después empiezan a agregarle cosas a la máquina. No, la nuestra en ese precio la engancha y sale a trabajar. La fumigadora está a 7 mil pesos más IVA, la desmalezadora está a 3 mil 200 pesos más IVA y la de 21 líneas son 19 mil pesos más IVA. Bueno, hay que agregarle a ese, sí, en el caso de 21 líneas, el transporte de punta que es un adicional que por ahí el productor no lo quiere. Oscar, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. En ese mismo auditorio. Gracias. 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 Las imágenes que compartíamos corresponden a la jura, la proclamación de la raza holando. En esta instancia, en esta edición de la expo, está actuando un jurado internacional para bovinos, holando argentino, a cargo del señor Teodoro Mulder. Cabe recordar que el mismo actuará como suplente en la exposición de Madison, Estados Unidos, considerada la más importante del mundo. Recordemos que en cuanto a la inscripción de la raza holando argentina, hubo 220 animales en pista. Este jurado proseguirá con su actividad mañana sábado. Y nosotros continuamos brindándole, rescatándole las mejores imágenes de la expo de Rafaela. Ahora compartimos una pausa. Les comentábamos, muchísimo frío, mucho viento, ideal para acercarnos a los pabellones de la expo rural y compartir los stands, charlar con la gente que está al frente de ellos. Realmente tiene muchísimo entusiasmo, excelente las propuestas. En este caso, estamos ubicados en el stand de la municipalidad de Rafaela, dando a conocer toda su gama de servicios en pos, de la calidad de vida de los rafaelinos y, ¿por qué no?, que tiene una gran incidencia en la región. La Sociedad Rural de Rafaela quiere invitar a toda la gente a acercarse. Si no lo puede hacer, siga todas las alternativas en nuestro programa. El predio ferial de 4 hectáreas cuenta, y escuche todos estos datos, con 7.000 metros cuadrados cubiertos. Y durante todos estos días de la exposición va a albergarlo, está haciendo más de 300 expositores de la región y también de otras provincias. Una de las metas de los directivos será superar las 57.500 personas de todo el país que visitaron la muestra en su última edición. Hay muchas instituciones y también entidades que colaboran en la realización de esta Expo Rural 99. También lo que tenemos que decir que para todos los empresarios hay un espacio especial, ya que se está llevando a cabo un encuentro nacional de capacitación y negocios 99. Se espera la participación de más de 250 empresas del país. Hay mucho para contarles, mucho también para ofrecerles. Les queremos indicar que en cuanto a charlas, está prevista para mañana sábado a las 10 y 30 en el Auditorio Tribuna una disertación a cargo del ingeniero Jorge Frana a las 10 y 30 sobre los insectos y la salud en el campo. Esto es lo que se refiere a charlas. Quiere conocer los horarios y los precios de la muestra. Sábado 14, domingo 15 y lunes 16, la muestra se habilita a partir de las 10 de la mañana y cierra a las 20 y 30. El valor de la entrada, 5 pesos, menores de 12 años y jubilados sin cargo. Así que no busque excusas, acérquese a Rafaela y comparta esta expo. Ah, y les queremos contar que con su entrada participa del sorteo de un auto cero kilómetro. El próximo lunes serán 12 los semifinalistas que estarán probando suerte, probando llave para llevarse este automóvil cero kilómetro. En cuanto a los espectáculos, les contamos que mañana a las 17 estará actuando el ballet El Triunfo, a las 18 los Carabajal, un gran espectáculo, un excelente conjunto de renombre. El próximo domingo a las 15 será el discurso de las autoridades, el desfile de los grandes campeones, a las 17 un espectáculo a cargo de una delegación artística de Jujuy, a las 18 la actuación de la escuela de danza folclórica Los Siririseros, a las 18 y 30 el espectáculo musical del Grupo Hacha. Y el lunes a las 15 un gran espectáculo de saltos hípicos, a las 17 ballet Delegación Artística de Santiago del Estero, a las 17 y 30 Ballet de Tradición, a las 18 y 15 espectáculo musical Los del Llano. Ellas conocen entonces toda la cartelera de espectáculos que ha ideado la comisión que ha trabajado especialmente en esta expo rural. Les vamos a contar que mañana, tempranito, a partir de las 8 de la mañana, va a continuar el jurado de clasificación holando argentino, vacas en lactancia hasta terminar. A las 10 será la apertura de la muestra industrial y comercial, jurado de clasificación bovinos, razas carne, equinos, porcinos, ovinos, aves, conejos, caninos. A las 11 y 30 será la proclamación de los grandes campeones todas las razas. A las 17 y 30 ya se los anticipamos, la actuación de los Carabajal. Y a las 21 la cena de gasajo personal de las cabañas. Por supuesto que todo lo que les hemos contado, relatado de la programación, nosotros la vamos a presentar en programas especiales de la región, presente en la expo rural de Rafaela, la última del milenio. Un lugar, un espacio que usted tiene que visitar, el estante de la Asociación Mutual del Club Benur de Rafaela. Pero hay también un rinconcito que tiene muchos adeptos, gente que se acerca, que rellena cupones porque quiere participar de los premios especiales y también conocer todos los aspectos de la supertómbola Benur. Vamos a charlar con el señor Rodolfo Bork, gerente de la misma. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes, muy bien. Contame a la gente, todas se acercan, rellenan cupones, bueno, unas promotoras bellísimas y la propuesta de la Mutual Benur, en este caso que también vale la pena. Sí, bueno, obviamente que toda la gente hoy por hoy quiere ganar algo, ¿no es cierto? Y bueno, yo le digo a la gente que lo primero que tiene que hacer para ganar es jugar. ¿Verdad? Nosotros a través de la tómbola tenemos esa propuesta, que la gente pueda jugar pero aparte que participe en el juego, porque esto de la tómbola es algo diferente, es algo donde está la persona presente y juega, y eso es lo interesante. Ve el ganador, ve quién gana, no es algo frío, y todos los premios, es un poco nuestro eslogan, tienen un ganador. Todos, todos los premios. Los premios especiales automóviles, ¿cuántos hay? Bueno, en total la tómbola tiene 25 autos, de los cuales 21 se sortean la noche del sábado 4 de marzo del 2000. Sí. Van varios, ¿no? Creo que es bastante tentador la propuesta que hace el Club Benur para Rafaela y para toda la región, ¿no? Y extenderlo, por supuesto. ¿Hay premios semanales, mensuales? Hay premios mensuales también. Mensuales, sí. Justamente el que está a mis espaldas es un ballgame gol que ganó Cristian Gabuti de acá de la ciudad de Rafaela, y lo llamativo de este sorteo es que salió con el decimotercer sorteo de la Lotería Nacional. Y ahí está lo que decíamos un poco antes, que todos los premios tienen un ganador. ¿Por qué? Porque el primero no estaba sorteado, el segundo no estaba vendido, y así fuimos bajando. Hasta llegar. Hasta llegar al ganador. Y entregarlo. Y entregarlo. Justamente eso es lo interesante. Rodolfo, la gente que quiere decir, sí, yo quiero, yo quiero tener un número de la tómola de Benur, ¿cómo tiene que hacer? ¿La financiación, incluso el precio? Bueno, tenemos una red de vendedores en toda la zona. Yo sé que el programa de ustedes, el canal de ustedes, tiene una amplia cobertura, o sea que seguramente nombrar algún vendedor especial sería muy difícil, pero están cubiertos todas las localidades de la zona, así que... Una atención personalizada. Exacto, si está el interesado, si pregunta en su localidad, seguramente va a encontrar algún vendedor. ¿La financiación, Rodolfo? La financiación. La tómbola cuesta 200 pesos, pero se puede pagar totalmente en cuotas, y la cuota mínima es de 20 pesos. Así que ya con 20 pesos participa de un sorteo mensual. Mensual, ¿eh? Y la gente que se acerca a la expo, que completa los cupones, participa del sorteo de un televisor. La gente que se acerca a la expo, pasa por el stand, completa un cupón, y le regalamos un televisor de 29 pulgadas. Está, ¿eh? Interesante y atractivo. Interesante, interesante. Bárbaro. Rodolfo, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por poder mostrar lo que ofrece Benur. Gracias. El señor Guillermo Drubich es encargado de ventas de la firma Fermac Litoral Máquinas y Herramientas presente en la expo de Rafaela. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, como lo hemos hecho todos los años, estamos presentes aquí en la sociedad rural, ya que es un evento que nos proyecta ampliamente a la ciudad y la región. Nuestra empresa es proveedora de máquinas y herramientas para la industria, para el campo, para la construcción y para el hogar. O sea que es amplio, un abanico importante, entonces, de servicios que brindan ustedes. Sí, abarcamos muchos rubros, metalúrgica, como te decía, industria de la construcción, aportando, tratando de aportar siempre novedades tecnológicas y servicios también de asistencia, asesoramiento, capacitación al usuario, servicio técnico profesionalizado. ¿Cuántos años de vida comercial tienen ustedes? Bueno, nuestra empresa es bastante joven, tiene una trayectoria de cinco años, pero hemos logrado en este tiempo, a través de la participación en numerosas exposiciones, y bueno, a través del trabajo que hemos desarrollado en las industrias, hemos logrado una amplia proyección en la región. Bueno, ¿qué productos se están exhibiendo aquí? Bueno, en este momento exhibimos muchas novedades que hemos incorporado en este último tiempo, como el caso es de las máquinas de herramientas, tornos, fresadoras, una nueva línea de soldadoras, grupos electrógenos, tractocinas, y una línea para el hogar que consiste en mini tractores y cortadoras de césped. ¿Son representantes de marcas líderes? Sí, trabajamos marcas líderes, sumamente reconocidas en el mundo, garantizando así, ¿no es cierto?, la calidad de las máquinas y los equipos que entregamos. Hablabas del asesoramiento y el servicio post-venta, eso es importante, ¿eh?, donde la gente pueda encontrar entonces un lugar donde efectuar reclamos o por qué no evacuar dudas. Sí, creemos que es un aspecto fundamental en la comercialización de este tipo de productos. nosotros tratamos de llevarle la máxima seguridad al usuario de que el equipo que adquiere va a responder a sus expectativas. Y tratamos de apoyarlo no solamente con la calidad del equipo, sino con el asesoramiento y la capacitación profesional a la persona que va a utilizar la máquina. Guillermo, muchas gracias. Gracias a vos, muy amable. El señor Horacio Barberis es uno de los integrantes de la familia de Onelio Barberis, que es propietaria de Cabañas y Tambos La Lilia, de Aldao, una empresa familiar de renombre que ha cosechado muchísimos premios de una larga trayectoria y está presente como en muchas ediciones en la expo de Rafaela. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, 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 gracias a Dios, bien, trabajando. Sí, contame, en casi todas las ediciones de este último tiempo estuvieron ustedes aquí, ¿verdad? Sí, sí, debe hacer más de 25 años ininterrumpidos que venimos a Rafaela y realmente un gusto estar con toda esta gente que nos atiende muy bien y aparte la competencia está muy brava, pero bueno, es un gusto no medirse aquí. La competencia es brava, pero ustedes siguen recibiendo excelentes premios y muy buenos comentarios, elogios. Bueno, eso es circunstancial, yo siempre digo que ahora es fácil de decir que a uno le fue bien, pero si no se saca un campeón, este año no fue bárbaro porque sacamos cuatro campeones, terres reservados de ocho animales presentados hasta ahora, pero yo siempre digo que no hay que utilizar eso como argumento, bárbaro que vino, pero yo creo que el tema está en todos los días y aunque a veces no se pueda ganar, estar ahí compitiendo, yo creo que esa es la verdadera competencia en todo orden, ¿no? Horacio, hacénos referencia a este concurso, ustedes estuvieron participando con un jurado internacional. Sí, sí, Rafaela tiene por costumbre estos últimos años de traer jurados de afuera, de Estados Unidos o Canadá, que me parece bárbaro porque, bueno, comparan la hacienda de ellos con la nuestra y bueno, realmente hay mucha hacienda que estuvo en Palermo y estuvo compitiendo en la pista, nosotros este año a Palermo no habíamos ido, pero estuvimos a la par de ellos y por ahí con algún puestito adelante, así que muy contentos, ¿no? También algo que te llena de orgullo, porque uno de tus hijos ha recibido una distinción. Ah, sí, le tocó a Antonella y primer premio y Nicolás, mi sobrino también seleccionado, pero a mí me lleva de emoción verlos a los 10 o 12 chicos que había ahí participando, que son el futuro de la raza. Que ellos le haya tocado, fue eventual, le habrá gustado el jurado, qué sé yo, pero lo importante es que haya cada vez más gente joven ahí adentro, metida, porque esto no lo saca adelante, nosotros ya vamos a pasar de largo. Es verdad. ¿Cómo participan los chicos? ¿Cómo es el sistema? Bueno, se seleccionan cualquier chico menor de 13 años, de hasta 13 años de edad, puede llevar una ternera de hasta una categoría cierta, que es hasta un año y medio, son terneras mayores. El jurado analiza solamente al presentador, no ve el animal. Analiza cómo lo lleva, cómo lo presenta, cómo lo para, cómo mira el jurado, la atención, todo ese tipo de cosas. Y a su criterio saca los mejores. Entonces, aparte de sacar los mejores, porque el criterio es sacar al mejor, hacer una preselección, pero fundamentalmente enseñarles al resto. El jurado a cada uno le dice en qué lo vio bien y en qué lo vio mal. Esto es hacer docencia, no es venir acá a querer sacar el mejor y los otros no sirven. Entonces, de esa manera los chicos se entusiasman. Claro, claro. Horacio, contanos cómo está compuesta la empresa familiar, porque aquí vemos desde el padre, los hijos y ahora, bueno, todos, los más chiquitos también. Sí, una cuadrilla, ¿viste? Como decimos nosotros siempre. Estamos todos y eso es lindo. O sea, somos tres familias y mi padre trabajando y los chicos todos entusiasmados. Ustedes el estanque vieron al comienzo, nosotros tuvimos la idea, pero las mujeres lo hacen. Entonces, acá trabaja mucha gente y no es uno. A mí me toca siempre poner la cara, entonces digo que la pongan los otros también, pero es un grupo muy lindo para trabajar. Y son la familia y aparte gente que al lado nuestro, empleados, que le damos mucha participación. ¿Será que esa es la clave para el crecimiento y el éxito de las empresas hoy por hoy, la unidad familiar? Mira, yo creo que eso ayuda. ¿Clave? Yo no me animaría a decir, porque el que dice que tiene la receta en este mundo, yo creo que no la tiene, pero que debe ayudar seguro porque muchos de nosotros un día estamos bajoneados y si hay otro a la par tuya que te da el empujón, pasás el mal momento. Si estás solo debe ser bastante fulero. Así que yo creo que ayuda. ¿Van a seguir concursando en estos días? Mira, no teníamos idea de ir a muchas exposiciones, porque estamos terminando un tambo y tenemos un montón de trabajo, un tambo que va a ser totalmente computarizado y en la cabaña. Y teníamos ganas de meterle rosca a eso para terminarlo, porque para el 6 de noviembre va a ser la inauguración, que aprovecho para invitarlo. Y bueno, vamos a ver, no sé si iremos a más competencias. ¿Satisfecho con lo logrado hasta ahora en estos días en la rural? Mirá, yo tengo para contar muchas cosas. Al principio era ganar o ganar, si no, no estaba contento. Yo estoy contento de que estemos llenos de amigos, de que las vacas estén bien, anduvieron bien mejor, pero el tema es estar acá entre todos. Bien, gracias Horacio, muy amable. No, gracias a ustedes. Estamos recorriendo el sector, el pabellón de los cabañeros y nos encontramos con gente que nos mira, que mira nuestro programa y que también están exponiendo en la rural de Rafaela. ¿Cómo les va? Un gusto. Bien, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Leticia Bersano, de San Antonio. De San Antonio. ¿Y usted, señor? Vicente Bersano. Vicente. Vicente, ustedes también están en familia con sus nietas exponiendo aquí en la rural. ¿Qué es lo que trajeron? Bueno, perdí la mirada. A ver, don Vicente, cuénteme ejemplares. Trajimos tres toros y una ternera. Ajá. ¿Ya participaron del concurso o no todavía? Sí, sí, ya participamos hasta mañana del concurso. ¿Sí? No, el concurso en sí no, porque el concurso es el concurso del estiro. Ajá. Participamos a premios nosotros. Ajá. Presentamos para la pista donde trabaja un jurado y el jurado da los premios a los animales, los que se merecen. Claro, ¿y le fue bien? Sí, más o menos bien, pero acá lo que pasa es que no podemos tener pretensiones porque esta es una exposición de mucha jerarquía. Claro. Se considera que es la segunda exposición del país. Claro, de importancia. De mucha importancia. Acá viene hacienda de todo el país, de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, y participa en mucha hacienda muy buena y que no es fácil competir. Bueno, pero ya es un honor, Leticia, estar aquí presentes, ¿no? Sí, igualmente, siendo compañía el marido y la familia, todos reunidos. Ajá. Y ahora esperemos que tenemos suerte en las próximas ventas, ¿vió? Claro. Y vamos a ver lo que pasa para el día que suelen ser las ventas. Claro. Sí. Cuéntenme acerca de su explotación rural. ¿Hace muchísimo tiempo que se dedican a la ganadería? Bueno, yo desde cuando nací, que somos productores, pero que yo empecé con la cabaña desde el año 1966. Es fácil, ¿no? Difícil, debe ser, ¿no? Es muy difícil. No es fácil. No es fácil. No es imposible, pero tampoco es fácil. Y hoy por hoy, con toda esta situación económica, que se habla mucho de crisis, de recesión, ¿influye? Sí. Naturalmente que influye. ¿Cómo no va a influir? Este, hay que trabajar más para ganar menos o ganar igual. Y usted apoyándolo siempre a su esposa, acompañándolo. Justamente, ¿vió? Nosotros andamos acompañándolo en ello, en todas las tareas. ¿Y las mujeres conocen? Y las mujeres, yo francamente conozco y no conozco, porque no soy, yo siempre estuve en el campo de soltera y cazada, pero no estoy adecuada para saber la producción del animal, cuál es más para premio, para esas cosas. Claro. Sí, eso es lo que pasa, ¿vió? Bueno, toda una familia que está en esto de la cabaña. Están sus nietas, así que las vamos a presentar. Ella está orgullosa de mostrar a sus nietas. Acá están las dos nietas, Cecilia y Verónica. Chicas, ¿ustedes también ayudan, colaboran? ¿De qué forma lo hacen? A ver. Llevamos en la computadora los egresos y los igresos. Todos los movimientos, ¿eh? Así que ustedes saben al ladillo cómo marchan las cuentas de la familia, ¿eh? Sí. ¿Y a ustedes les gusta? O sea, ¿cuánto tiempo le dedican a esta actividad? No, no es mucho el tiempo que le dedicamos porque se hace unas veces por mes eso y así que no es mucho. Sí. Hace un año nomás que lo implementamos. Bueno, esto ayuda mucho también, ¿no? Sí, exacto. Sí, para su papá es una gran satisfacción y una gran ayuda. Ahora la Cecilia es más ama de casa. Para Ceci, así que dale. Te dedicas a las tareas de la casa vos. ¿Eh? Sí, bueno. Chicas, ¿ustedes estudian o no? Sí. Yo estoy en quinto. Ella está en tercero. Tengo otra hermana en primero y mi hermano de nueve está en cuarto. Bueno, ¿podríamos decir entonces que toda la familia va a seguir esto, en esta actividad? Por supuesto. Estamos todos ubicados con la explotación del campo. Bueno, un gusto haberlos encontrado aquí. Nos decían que nos ven siempre por televisión, así que les agradecemos muchísimo y les deseamos la mayor de las suertes, ¿eh? Gracias. Igualmente. Gracias, muy agradecida. Gracias. La verdad es que no hay abrigo que alcance para poder entonces permitir recorrer esta muestra hoy viernes. Esperemos que las condiciones del tiempo mejoren, que haya un aumento de la temperatura y haga todo mucho más llevadero para recorrer, porque vale la pena acercar y ver cada uno de los stands, más de 300 stands que propone la Expo Rural de Rafaela. Hacemos una breve pausa y luego más programa especial de Telerregión. Hay stands particulares, stands que tratan de reflejar la vida y también el quehacer de las provincias, en este caso de Jujuy, concretamente de San Pedro de Jujuy. El señor Osvaldo Farfán es el presidente de una red que nuclea los comercios minoristas de San Pedro de Jujuy. ¿Es así como te va, Osvaldo? Y bien, feliz de estar en tu ciudad, agradecido por la invitación. Es devolver de alguna manera una inquietud del CAPIR que nos ha permitido, digamos, intercambiar ideas y hacer una proyección en forma conjunta para hacer, digamos, desde el interior y recuperar, digamos, las economías regionales, ¿no? Que es lo que nos está haciendo. Están tan castigadas. Efectivamente. Nosotros venimos de una provincia totalmente cañera y froti-hortícula y de madera. O sea, tratamos de que nuestros productos interrelacionarnos con otras regiones y ver si puede ser que sean de interés y agrado, ¿no es cierto? Y bueno, te digo... ¿Productos regionales de qué tipo? Vemos lo que exhiben aquí y también realmente la parte artística es una maravilla. Las artesanías, ¿eh? ¿Dignas entonces de elogiar? Tenemos artesanías, digamos, de la parte de donde nosotros venimos. Lo que pasa es que tenemos, digamos, toda la parte esta que la desarrollamos bien en nuestra cultura, en nuestra identidad y también estamos haciendo manufactura, digamos, de la parte regional. O sea, todo esto es producto de pequeñas empresas familiares que se desarrollan en la zona. Lógicamente, con el apoyo de los centros comerciales, instituciones, digamos, intermedias, que apoyan de alguna manera estas inquietudes y tratamos de apoyarla con capacitación y todo lo que hace a su necesidad de infraestructura. Y en este caso, la Expo se convierte en una verdadera vidriera para promocionar sus productos. Osvaldo, algo que nos ha maravillado y que seguro que la gente que viene también, los cuadros, la maravilla del trabajo del tallado artesanal, ¿eh? Eso es una de las tantas particularidades que tenemos en la zona, porque venimos de una zona netamente maderera, ¿no es cierto? Y siempre hay gente, ¿no es cierto?, que se dedica a moldear, a desarrollar, digamos, y crear una oportunidad de negocios. Nosotros hemos venido con la gente, la gente que quiera venir a nuestro stand puede traer, digamos, visitarnos y ver, digamos, no sé si hicieran obras maestras, pero eso queda, digamos, la opinión de ustedes. Y bueno, se pueden llevar algunas cosas. De alguna manera, eso también es una inquietud que hay que trasladarlo al resto, digamos, del país. Y yo creo que, quiero recalcar algo y lo hago de corazón. Es la cosa, digamos, que de San Pedro, tenía la expectativa de participar en esta ronda de negocios que ha creado el CAPIR y la Municipalidad de Rafaela, pero me ha sobrepasado. De ver tantas cosas y ver cómo los rafaelinos son dignos de ejemplo, están muy, digamos, veo que el vecino comerciante, productor, industrial, está totalmente, digamos, identificado, digamos, que hay una época de cambios y el norte es incentivar, digamos, la producción regional de cada, digamos, provincia. Me voy, digamos, con una satisfacción y creo que hay mucho por aprender y yo creo que le voy a decir algo así humildemente. Le voy a copiar todo, 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 hasta el entusiasmo que veo en su gente de que hay una proyección, digamos, socioeconómica que yo creo que empiezan a ser modelos. Bien. Osvaldo, muchísimas gracias. Realmente nos ha agradado observar este stand porque tienen unas maravillas que significan el trabajo constante de los jujeños, con mucho sacrificio también, ¿eh? Pero los invitamos, ¿no? Acá en el stand les vamos a mostrar las maravillas en lo que hace, digamos, a las molduras, al calado de madera, lo podemos llevar a cabo. Y de todas maneras agradecerles a ustedes que me hayan permitido agradecerles, digamos, la estadía, a los rafaelinos. Bueno, agradecer algo muy importante a dos muchachos que me dejaron con la inquietud y hoy día, digamos, me sobrepasó a los muchachos del Capire. La cámara que agrupa a los pequeños, ¿eh? Empresarios de aquí, de Rafael y de la región. A Juan y a Santiago, ¿sí? Muchos afectos, yo creo que hay que apoyarlos, tienen una fuerza bárbara. Le estoy robando algo porque yo pienso hacer lo mismo allá, ¿eh? ¿Ah, sí? Bien. Osvaldo, gracias, muy amable. Igualmente. Gracias. Gracias. El señor Luis Higiena Andrea es un chubutense que viene a mostrar lo que su provincia tiene. Yo diría los talentos, ¿eh? Las cosas lindas, la producción, lo típico aquí en Rafael y para la región. Luis, ¿contento con la exposición? Muy contento, Sonia. Muy contento con la gente. Realmente me siento como en casa y eso te digo que es importantísimo. Es un gran paso. Contame cómo surge esta posibilidad de que ustedes estén aquí, la gente de Chubut representada. Bueno, yo estuve en la ronda de negocios del Capir del año pasado. Se han hecho contactos, ellos me han invitado este año y bueno, aquí estoy. Ya te digo por culpa de que uno se siente muy bien. Y estoy trayendo estos productos chubutenses, los productos regionales, como la torta negra galesa, quesos de chubut, el típico queso chubut hecho por artesanos, dulces regionales, mostrando un poquito de todo lo nuestro. ¿Y esto serían microemprendimientos, o sea, pequeñas empresas? Estos son todas pequeñas empresas. Un ejemplo, yo soy solamente productor de torta negra galesa con la familia. Que esto es, aprovecho para contarte un poquito la historia. La torta negra galesa es el producto típico, típico de chubut, porque todo chubut es colonizado por los galeses en 1865. Y esta es una historia de familia que se viene pasando de generación en generación por la familia de mi esposa, con una tradición muy, muy cerrada, ¿no? Bien. Es una torta que tiene 45 horas de elaboración. ¿Cómo es? A ver, contame. Bueno, tiene pasas, nueces, frutas, está macerada en licores, en cubas de roble, con especias y azúcar quemada, y eso hace un producto... Totalmente delicioso y tentador. Nos contabas acerca de la torta, que ya era tentador, por cierto, pero la presentación merece un comentario. Bueno, sí, la presentación un poco te cuenta la historia de la familia. Comenzando por este señor, que se llama John John, Montenage, por el lugar de Gales donde vino. Es uno de los primeros 153 galeses que llegan a Patagonia. Sí. Y ellos crean este producto en Patagonia. Mucha gente piensa que la torta galesa es de Gales. No, la crean ahí por un problema de alimento, que necesitaban un buen alimento, de fácil conservación y de mucha durabilidad. Este señor mantiene la receta cautiva en la familia, por eso es memorable, porque es en memoria esa tradición. ¡Ay, qué bien! Y está representada por las cuatro generaciones vivas, que custodian la calidad de la misma. Mis abuelas, abuela, mi esposa y mi hijo, que es el que tiene a cargo la caución de la receta y el próximo traspaso generacional. Es una maravilla esto. Es toda una historia. ¿Y a la gente se lo cuentan en los clientes, a la gente que se acerca a comprarlo? Indudablemente. Le contamos todo, porque, bueno, esto es un producto con historia. Ahí está el valor. No es solo un alimento. No es solo un alimento. Y aparte lo pueden degustar. ¡Qué bien! Luis, contame los otros productos que traen. Bueno, traemos el queso Chubut. Como te dije, es un queso con origen en la provincia, que da el tipo de queso. Está hecho por artesanos, basado en viejas recetas. También traemos dulces regionales de El Hoyo. El Hoyo está al oeste cordillerano de la provincia de Chubut y es donde se hace la fiesta nacional de la fruta fina. Traemos dulces de frambuesa, de frutilla, de rosa mosqueta, de boizenberry, de sauco. En fin, todos los regionales. Ajá. ¿Y algunos animalitos, eh? Y algunos, claro, algunos animalitos para un poco... Para graficar y mostrar todo esto. Para graficar y, como así también, algunas fotos de lo que es nuestro sector. Luis, un gusto. Te deseamos lo mejor, ¿eh? Por favor, yo les agradezco a ustedes infinitamente. Esto es un poco unir el norte con el sur. Nuestra Argentina es hermosa. Y estoy muy agradecido y muy contento de estar acá. Y, bueno, espero que la gente pueda aprovechar de venir para yo contarles un poquito de también lo que es aquello. Por supuesto, y tendrás muchísimo. Porque me contaron además que el señor sabe mucho, pero cuenta cuentos también, ¿eh? Así que tiene otra faceta, Luis. Bueno, muchas gracias. Que la tiene que descubrir. Gracias, gracias. Gracias a vos. Recurriendo nosotros el pabellón de Capir, nos encontramos con el Intendente Rafaelino. Así que le queremos transmitir personalmente nuestras felicitaciones por el gran triunfo en las elecciones pasadas, ¿eh? Felicitaciones, Intendente. Muy bien. Muchísimas gracias. Realmente, gran triunfo. Este es un triunfo de la gente de la ciudad. Gente que ha conquistado a través del trabajo muchísimos lugares y los lugares no le han sido regalados jamás. Y nosotros, en el aprendizaje que hicimos siempre de nuestros padres, de nuestros abuelos, hemos querido forjar, bueno, las elecciones, además de las elecciones, el compromiso y la relación con la gente y esto que ha sido que la mitad de la ciudad nos dijera, bueno, continúa en tu mandato, es un compromiso muy, pero muy grande hacia el futuro. Así que la revalidación nos ayuda muchísimo más, pero al mismo tiempo nos obliga con cosas nuevas. Bueno, la interna aparentemente del justicialismo ha sido fuerte, prueba de ello es su cara. Intendente, ¿cuántas veces le preguntan qué le ha pasado en su ojo que tiene el parche? Bueno, miles, sí, porque el domingo a la noche me atendieron, fue la emergencia, fue una soncera, alguien que con mucha, mucha, mucha euforia tenía un afiche enrollado y en el intento de abrazarme tenía en el bolsillo o en la mano ese afiche y me barrió la piel del ojo. Así que, bueno, así que hasta... No, será un afiche de la Alianza, ¿no? No, 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 era un afiche que según dicen tenía también mi cara impresa, pero me parece que no. No, lo cierto... Sí, Intendente, perdón, yo estaba escuchando luego recién usted cuando felicitaba a la gente, bueno, el caso de Jujuy, la gente de Chubut que está aquí, realmente tiene mérito como también los otros expositores de la región, porque no es fácil hoy por hoy estar y afrontar, al igual que lo decíamos, el tema de la sociedad rural, ¿no? Un verdadero desafío se convierte exponer. Sí, es un verdadero desafío y no tenemos duda de que si existe un mérito grande es justamente en tiempos como los que están corriendo, ponerse con el stand, traer la mercadería, acondicionarla, atender a la gente, ocupar varios de los días que podrían ocuparse en los menesteres de atender el propio negocio, estar atendiéndolo aquí. Pero yo creo que se advierte la importancia grande de manejar y de pulsar los mercados y de conquistar nuevos mercados. Por eso viene la gente de Trelew, por eso ha venido la gente de Buenos Aires, desde Córdoba, Colonia Caragoya, bueno, en fin, de tantos lugares, Entre Ríos, de Jujuy, San Pedro, Salta, ha venido tanta gente a la ronda de negocios y también a compartir con la gente de Capir este stand que es tan magnífico. El gobernador de nuestra provincia estará el domingo en la inauguración oficial. ¿Habrá un pedido especial? ¿Algún tema que usted quiere charlar con él? No, pedidos siempre le hago, pero uno de ellos es que avancemos aún más rápido con algunas obras de infraestructura. En realidad estamos ejecutando a buen ritmo uno de los canales más importantes de la ciudad, el entubado del Canal Sur. Queremos empezar el Canal Norte, las dos escuelas que tenemos comprometidas. Y bueno, siempre le estamos pidiendo el apoyo a los productores de esta zona, así que vamos a renovar ese pedido porque es bien que se lo merecen. Muchas gracias, es muy amable. No, al contrario, y felicitaciones por el rol que cumplen, sobre todo acercando a esta región tan próspera y tan pródiga en hijos que trabajan. Muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Les gustó el programa? Esperemos que sí, que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado. Para nosotros ha sido un gusto, a pesar de sí, a pesar del viento, a pesar del frío. Realmente es muy lindo encontrar aquí todo el calor de la gente, el buen ánimo. Les contamos que este programa especial de la Expo de Rafaela se va a reiterar el próximo domingo a partir de las 11. Y por la noche, a las 21, todas las alternativas de la Expo del sábado, inclusive también la del domingo. Son programas especiales que la región está haciendo. Para usted, porque se lo merece. Muchísimas gracias por habernos invitado a compartir su hogar por este espacio. Muy amable. Muy amable. Muy amable.